¿No? Se va a retirar de a poco. Bueno, acá parece que hay un chino, que a lo mejor lo ayuda con alguna piña más. ¿Un chino? Sí, un chino de derecha o de izquierda, porque hay cross de derecha y hay cross de izquierda. Así que vamos a estar viendo atentamente a ver quién pega primero, si con la derecha o con la izquierda. Bien, ¿y cuál dirías para vos que es el gesto, la característica del rostro que define a cada uno? ¿Alrededor de qué característica lo dibujarías? Bueno, en general, últimamente vos ves que a Macri lo sabés más sonriente, ¿no? Y se ve más preocupado, más con la cara, más hecho pelota, para decirlo técnicamente, ¿no? Menos pelo, ¿no? Quizá. Sí. Menos pelo, cada vez más cara, como el costo de vida. Pero no es el pelo, le está creciendo la cara. Claro, cada vez más cara. Es como la canasta familiar. Sí. Cada vez más cara, y bueno, vamos a ver qué gana, ¿no? Si la canasta familiar o la alegría. Dorrego, ¿qué tenés por ahí en las redes? Bueno, ya es, Tete, ya es Tending Topic el hashtag que decíamos recién, el que impulsa la militancia acá, con ganación. Estaba viendo algunos de los tweets que estaban, algunos llegando al debate. Y además, también... Sigo entregando, es Julio Bárbaro, que dice cómo está. Acá le dejo un cortado, Scioli. Y me lo tiene que recibir con una sola mano. ¿No? ¿Eh? Mirá, Nick. Hasta el hondo que dijo un chiste como la gente en un año. ¡Eh! Todo llega, todo llega. Acá está Nick dibujando. ¿Eh? Nick dibujando qué técnico se pierde. ¿Qué técnico se pierde en mi neck, eh? No, no, no. Simplemente tengo que entregar acá al señor Katz. ¿Eh? Una lágrima al señor Katz. Para usted. Las hago yo mismo cada vez que me acuerdo cómo perdí con mi dale. Así que no sé nada. Le dejo todos los elementos. Y esto que te traigo es ideal para vos, cortito querido. Ah, bueno. ¿Esto es ideal para vos? ¿Qué es? Un café con mala leche. Rebovelo bien. Fíjate, me parece que se me cayó un medio bigote adentro, ¿eh? Señores, que lo disfruten. Porque tenemos en el móvil a Marangoni, está Nico Buñazki con él. Nico, ¿los escuchás? Nico. Los escucho yo, Bobino. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto. ¿Me escuchan? Bueno.